Hola, soy Iga Robles y esto es lo nuevo de Lesión Independiente. ¿Saben dónde estamos? ¿Estamos en el Carpazo? Para esta semana tenemos lanzamientos por montones. Para todos los superfans ya no debe ser noticia, pero para el resto de fans tal vez sí. Los Petit acaban de sacar una nueva canción y el condimento es que el featuring es con Lola. La canción se llama Sol. Escúchenla. Y como si el Carpazo fuera un detonante para que sigan pasando cosas, siguen pasando cosas. Y Trébol, una banda del cartel, también saca cosas este domingo. Eso quiere decir que ya hay nuevo video para Caldo de Calavera. de la banda más trebolera del mundo. Vamos a trebolera. Y buenas noticias para los que siguen a los cuencanos pastizales. Ellos habían anunciado que se están cambiando del campo a la ciudad. Y van a sacar un próximo video dirigido por... Ya, otra vez. Pablo Rodas Abril. Martes 14 de junio. Dilo. Así sale. Ida Pound suelta más pistas de su nuevo disco. Acaba de sacar Años, una canción que incluso puedes descargar de Bandcamp. Y este 17 de junio no se pueden perder el festival Feu-CQ, de beneficencia para los damnificados del terremoto. El Caloides, Tempus Vitae y otras bandas se van a presentar en un cartelote. Chequenlo bien, porque no se lo pueden perder. Y el lunes 13 de junio vamos a presentar los highlights del Carpazo. Entonces no se pueden perder. Va a ser un gran, gran, gran video. Y nos despedimos desde un lugar súper familiar en los videos del Carpazo Radio Cocoa. ¡Señor! ¡Ya, gracias! Y eso es todo. Nos vemos. Chao.